Para la que contamos con los siguientes ponentes. Ozon Anastasakis, director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado. Y como moderador contamos con Francisco Javier Ayala, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Fonabrada. Señores ponentes, por favor. Gracias. Sí, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera mesa del Foro de las Ciudades 2014. Cuando a uno le toca presentar la primera mesa tiene dos inconvenientes. Y una es que los que estáis en el público estáis deseando de escuchar a los ponentes. Y que para mí es muy complicado intervenir después de la inauguración y de la presentación por parte del alcalde y del concejal de participación ciudadana. Sí quisiera, antes de darle la palabra al ponente que nos acompaña en este momento, disculpar a Juan Fernando López Aguilar. Me dicen que viene de camino y que se incorporará en breves minutos y nos acompañará en esta mesa. No quisiera, sin embargo, señalar que la importancia del título de la mesa que nos ocupa, la construcción de Europa. Venimos hablando a lo largo de todos estos años, hemos venido hablando de la construcción europea. Yo he tenido la oportunidad de ser director técnico del movimiento europeo en España. Y constantemente se ha ido hablando de una construcción europea independientemente del momento en el que vivimos. Ahora nos encontramos en un momento, de alguna forma, convulso económicamente y sí que reivindicamos de alguna forma más la construcción europea o ver por dónde va a ir la construcción europea. En ese sentido, nos van a aclarar los dos ponentes y, muy especialmente, el ponente Otton Anastasakis, que nos acompaña aquí. Va a dar una visión, la intención de la mesa era dar una visión más política desde la perspectiva de Juan Fernando López Aguilar. Y una visión más, bueno, pues desde el ámbito de la universidad, por parte del señor Anastasakis, del que sí que quería anunciarle a él, y es más importante anunciaros a todos vosotros, que el foro, la dinámica de este foro es que una vez establecida la ponencia por parte de los miembros, y los miembros que componen la mesa, pues abrimos un pequeño foro de debate. Esto que caracteriza este tipo de sesiones, a mí me ha sorprendido porque cuando el profesor Anastasakis, he tenido la oportunidad de hablar anteriormente con él, me decía que a él le parecía muy interesante esta reunión de hoy por escucharnos. De alguna forma, yo creo que él también tenía intención de llevarse una perspectiva, bueno, pues de todos nosotros, o de algunas intervenciones que pueda haber a continuación, y que de alguna forma, pues permitan llevarse una realidad de lo que es España y de lo que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a empezar con el profesor Anastasakis, que lo hemos presentado ya, pero bueno, nos acompaña por fin Juan Fernando López Aguilar, que, como decía, nos dará, Juan Fernando venía anunciando antes de tu presencia, que la intención era hablar de la construcción europea desde una perspectiva no solamente universitaria, sino de una perspectiva también política. En ese sentido, vamos a dar la palabra al profesor Anastasakis, y a continuación, Juan Fernando, si te parece, y de una forma más tranquila que me imagino que vienes a la carrera, pues nos puedas exponer tu ponencia. Profesor, cuando quieras. Gracias. Y quiero decir, que el modo que me voy a hablar es una forma de la carrera, porque, por una parte, soy una de una de las guerrillas de la Ciudad de la Ciudad de España, en el lugar de la Ciudad de España, en el lugar de la Ciudad de España, y en el lugar de la Ciudad de España, así que tengo esta situación la más europea, y como se conoce, la Francia es una de las más difíciles de la Ciudad de España, y también tengo la importancia de la Ciudad de España, los hombres que hemos llegado a esta tierra y me gustaría hablarles sobre la Europa y sobre el futuro de la experiencia de España la que las últimas seis años fue muy muy bonita en el sentido de las escuelas de algunas circunstancias de la Eurozona y en el contexto de los próximos de las escuelas europeas económicas En el momento de la crisis de la Europa no es esa que estaba antes de la crisis, en la época de la crisis de la economía, de la alegría y de la ciencia. Las cosas han cambiado, las mías han perdido y las asociaciones en las que se han perdido. Y las asociaciones a las organizaciones y las organizaciones, y principalmente las organizaciones, y las organizaciones, y las organizaciones, y las organizaciones, y las organizaciones, pero también de la administración de los Estados Unidos, especialmente en la República, en la República. Con la experiencia de seis años, y con las circunstancias de la crisis económica en la República, quería compartir algunas maestras de la experiencia en la experiencia de la República, como una ciudad que se viera en el marido del ciclón y que se escucha a través de la crisis y de la crisis sobre el futuro y la posición de Europa. Así que, en la República, es un gran problema de la República, y la economía de la República, tiene muchas características con las economías de la República, además, es una gran experiencia de una ciudad de la República, una ciudad de la República, una ciudad de la República, y una ciudad de la República, de la República y de la República, y más en la acción de la República y del control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias, profesor. Yo creo que nos has hecho una radiografía muy interesante de lo que está sucediendo y por dónde van a ir el futuro de Grecia, que tanto nos tiene a todos también en vilo, como europeos. Gracias por ver el video. Gracias. Y, bueno, pues el de Juan Fernando es lo suficientemente extenso como para no leerlo. Juan Fernando, me vas a permitir que no lo lea. Gracias. 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 Y gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada, su alcalde Manuel Roles. Gracias. 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 Agradezco a todos ustedes su presencia y la oportunidad que me brindan de ser parte de este foro de las ciudades 2014, el sur de Europa, y de compartir con ustedes una conversación. Voy a intentar animarla. Voy a intentar condensar en una intervención que no quiero que sea extensa, pero sí quiero que sea provocadora. Lo que quiero que sea un turno inmediato de palabra para ustedes, en el que podamos, pues, compartir impresiones o controversia sobre la construcción europea en lo que, sin ambajes, voy a calificar desde el primer minuto como un pilar. Gracias. Gracias. Y que la construcción europea ha sido descrita en infinidad de ocasiones y en todas las lenguas como la historia de un éxito. Me gusta decir de un tiempo a esta parte, la historia de un éxito mientras duró. Sin duda fue la historia de un éxito lo que arrancó como integración supranacional europea aprendiendo de las lecciones de las devastadoras experiencias del siglo XX. dos guerras mundiales como no había conocido nunca la historia de la humanidad que se libraron como auténticas guerras civiles sobre el suelo de Europa con un derramamiento de sangre y una destrucción sin precedentes en la historia de la humanidad se cumplen ahora 2014, 100 años de la primera guerra mundial lo que empezó como un escaramuzo, un movimiento de tropas en frontera por parte de Rusia, la entonces Rusia zarista contestada inmediatamente por la entonces imperial Alemania se desató como una guerra de una violencia sin precedentes y como esa cuenta se saldó mal históricamente tan solo 20 años después se desató otra guerra aún más devastadora 60 millones de muertos 60 millones de muertos como no había conocido nunca la historia de la humanidad pues aprendiendo de esa recurrencia de guerra civil en suelo europeo y de esa experiencia terrible se construyó un edificio supranacional regido por el derecho lo que se llamó en su momento las comunidades europeas esa experiencia de poner en común la gestión del carbón y del acero en 1951 se sucedió inmediatamente en los años 50 con la Comunidad Económica Europea y con la Comunidad Europea de la Energía Atómica en 1957 y a partir de ahí una galopada que recorre la segunda mitad del siglo XX como la historia de un éxito y que adquiere incluso dimensión constitucional en los primeros años de este siglo, de este milenio, de este siglo XXI se pone en marcha después del éxito del tratado de Maastricht de 1992 Amsterdam 97 y la frustración de Niza en 2001 un ciclo constituyente europeo que arranca en 2001 con una convención constitucional europea que produjo una constitución que encalló un tratado constitucional que sometimos con éxito a referéndum en España pero encalló también y que finalmente produjo la desembocadura en un llamado tratado de Lisboa que condensa todo ese esfuerzo constituyente europeo y que entra en vigor finalmente en 2009 cuando yo ya tengo el honor de ser miembro del Parlamento Europeo mi primera elección es en las elecciones de junio del año 2009 a punto de culminarse su mandato de cinco años ahora a finales de mayo de 2014 y donde he desempeñado desde 2009 la presidencia de la delegación socialista española y la presidencia de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior que es la que seguramente mejor expresa ese salto adelante de gigante que el tratado de Lisboa supone desde el punto de vista de la expresión de una dimensión política y una ambición constitucional para Europa porque por primera vez el espacio de libertad, justicia y seguridad la ciudadanía, los derechos fundamentales, el derecho penal, la legislación antiterrorista la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión el asilo, el refugio en definitiva, aspectos que relativos a la ciudadanía a la extranjería y a los derechos fundamentales de los europeos expresan por fin el salto adelante de la Unión Europea como una construcción constitucional europea ahora sucede que en exacta coincidencia con el desbloqueo del tratado de Lisboa diciembre del 2009 la Unión Europea se despeña por la que ha sido y está siendo todavía a estas alturas la peor crisis de su historia es una crisis que se nos explicó en su momento como una crisis financiera fue la explosión de una burbuja especulativa que multiplicaba en términos de 50 a 1 el crecimiento de la economía financiarizada con respecto de la economía real la que produce bienes y servicios para que todo el mundo lo entienda que hacía que el dinero que solo es dinero en una hipotética pizarra virtual se multiplicase en la imaginación de quienes invertían especulativamente por 50 mientras que la producción de bienes y servicios que es por la que se mide el crecimiento de la economía real apenas crecía en términos de 1, 2 o 3 en ningún caso por 50 esa burbuja especulativa tenía que estallar y estalló y efectivamente el origen de la crisis fue financiero pero inmediatamente percutió en la economía real porque la explosión de la burbuja especulativa destruyó tejido productivo y se llevó por delante millones de empresas pero sobre todo puestos de trabajo por tanto la crisis se convirtió en una crisis social que ha producido en Europa 50 millones de parados 6 millones de ellos en España en estos momentos 27 millones de parados en Europa y 60 millones de excluidos sociales por tanto una crisis que no se quedó en lo financiero impactó en la economía real ha destruido empleo como nunca y sobre todo ha producido un incremento exponencial de las desigualdades en Europa desigualdades entre los estados miembros y desigualdades dentro de los estados miembros en modo que quienes causaron la crisis con su comportamiento especulativo y desenfrenado no solamente no se han despeinado no solamente no han pagado por ello sino que han continuado enriqueciendo e incrementando su diferencial de riqueza con respecto de clases medias empobrecidas como nunca desde la segunda guerra mundial y clases trabajadoras debilitadas y trituradas vapuleadas por el manejo de esta crisis por tanto el segundo pildorazo que quiero compartir con ustedes es que estoy convencido desde el minuto uno de esta crisis no improviso lo he venido sosteniendo invariablemente a todo lo largo de esta crisis que esta crisis no ha sido un accidente de recorrido esta crisis no ha sido una maldición mucho menos esta crisis ha sido la consecuencia de una política impuesta por cierto por una correlación de fuerzas escorada como nunca se ha dicho neoliberal pero escorada como nunca ha sido una mayoría conservadora en la Unión Europea que era abrumadora en el momento de arrancar el manejo de la crisis abrumadora de 27 estados miembros 24 tenían gobiernos conservadores 24 tenían gobiernos conservadores e impusieron desde el minuto uno de la crisis un diagnóstico mentiroso lo diré con toda claridad no un diagnóstico equivocado no un diagnóstico erróneo que se ha probado equivocado a pesar de la buena intención con que se formuló no, no, no un diagnóstico mendaz que pretendía que el origen de la crisis era el despilfarro de gobiernos manirrotos no era verdad el origen de la crisis fue el descontrol de la especulación financiera y la desregulación financiera que provocó que las entidades financieras de los países que han resultado ser acreedores estaban financiando el sobreendeudamiento exterior de las entidades financieras de los países que han resultado ser los deudores los paganos de la crisis Grecia el ejemplo más extremo pero no el único porque España también computa en esta nómina de países especialmente castigados por la crisis pero al mismo tiempo España es un ejemplo magnífico del diagnóstico mentiroso porque nosotros no entramos en la crisis con déficit público sino con superávit presupuestario cuatro años cuatro años de superávit presupuestario de dos puntos de PIB con la deuda pública más baja de la zona euro 32% que era el tercio de la alemana el tercio de la británica el tercio de la francesa y la cuarta parte de la italiana o la quinta de la griega el origen de la crisis no fue el despilfarro fue la especulación y la desregulación financiera pero consecuencia de este diagnóstico mentiroso se impuso una estrategia disparatada que resultó ser una estrategia suicida para Europa la denominada austeridad recesiva destructiva la austeridad excluyente de ninguna otra cosa una austeridad suicida para Europa porque ha impuesto a los estados una contracción presupuestaria que llaman consolidación fiscal con una reducción de la idea de lo fiscal que se reduce exclusivamente al gasto despreciando por completo la vertiente de los ingresos que también los ingresos son política fiscal y nos lo han gustado durante demasiado tiempo para dar por insostenible el modelo social europeo han dado por insostenible el modelo social europeo ocultando la premisa de su insostenibilidad y la premisa de su insostenibilidad hay que blanquearla y es haber renunciado por completo a la progresividad fiscal haber renunciado por completo a que la riqueza pague impuestos haber saturado por completo las rentas del trabajo de fiscalidad las rentas del trabajo pagan impuestos pero ni el capital ni las ganancias que se mueven libremente ni las ganancias especulativas ni el trading de alta frecuencia ni las inversiones intradie la especulación en definitiva los movimientos de capital no pagan impuestos habiendo renunciado por tanto a la progresividad fiscal habiendo renunciado a que la riqueza pague impuestos resulta que no nos salen las cuentas efectivamente hay que recortar sanidad educación servicios sociales hay que recortar hay que recortar hay que triturar el modelo social europeo eso ha producido en toda Europa recesión destrucción de empleo empobrecimiento de las clases medias e insisto un debilitamiento sin precedentes de las clases trabajadoras en definitiva un quebranto sin precedentes al modelo social europeo porque el modelo social europeo se construyó sobre un pacto intergeneracional y social de transferencia de rentas que se vendió durante un tiempo por sí solo paz efectivamente donde hubo guerra la Unión Europea ha supuesto décadas de paz prosperidad y cohesión crecimiento económico sostenible propulsado por la política fiscal activa hacia el crecimiento y anticíclica contra la depresión y contra las recesiones generadora de estímulos a la economía garantizada por una progresividad fiscal que en eso ha consistido el modelo social europeo y que ha asegurado derechos fundamentales de ciudadanía de titularidad tendencialmente universal en eso ha consistido el modelo social europeo pues como consecuencia de esta estrategia destructiva y suicida el modelo social europeo está siendo demolido deliberadamente dolosamente no es un efecto colateral de una gestión de la crisis que no nos está saliendo ni lo bastante bien ni lo bastante rápido no, no es el efecto deliberado y doloso de esta política que se ha aplicado para el manejo de la crisis y que no nos ha sacado de la crisis ni nos está sacando de la crisis no nos está sacando de la crisis un crecimiento raquítico japonizado un crecimiento del 0,7 del 1% que no produce empleo ni esperanza para 27 millones de parados 6 millones de ellos en España y sobre todo para la gente joven que está siendo compelida al exilio económico como no habíamos visto en Europa ni en España tampoco desde los años 50 o 60 del pasado siglo gente joven a la que se está diciendo oye que aquí no hay oportunidades para ti que te las tienes que buscar en China en África o en América Latina esta gestión de la crisis ha sido un desastre una catástrofe pero lo cierto es que se ha traducido en un incremento de las desigualdades y sobre todo ha tenido un efecto finalmente político no solamente social finalmente político es decir una pérdida de fuelle de aliento una pérdida de espíritu europeo una pérdida de europeísmo en Europa porque a rebufo de la crisis se han multiplicado lo decía el profesor Arastazakis se han multiplicado los recelos cruzados las desconfianzas las opiniones públicas enfrentadas las unas contra las otras y lógicamente en ese clima de regurgitamiento de 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 instintos egoístas espoleados por la crisis pues han resurgido no solamente los nacionalismos sino los populismos que son el revestimiento de última generación de la extrema derecha de siempre el populismo es la extrema derecha de siempre lo es en Italia lo es en Finlandia y lo es en Grecia Golden Dawn Aurora Dorada lo es en Grecia extrema derecha y en qué consiste el populismo el populismo consiste en una respuesta muy simple aparentemente efectista muy simplona a problemas complejos y todo el mundo sabe que a los problemas complejos siempre se le puede poner una respuesta simple pero lamentablemente equivocada además de desesperada e inútil la respuesta populista es a ver clase trabajadora sé que estás muy cabreada porque estás muy empobrecida no tengo para ti una solución tampoco tengo una esperanza tengo algo mejor un chivo expiatorio alguien a quien pueda jodiar y echarle la culpa de todo empezaron por los musulmanes y mucha gente dijo oye yo no soy musulmán cuidado pasaron luego los gitanos en Hungría en Rumanía en la República Checa y mucha gente dijo bueno tampoco van a por mí porque yo no soy gitano ni judío cuidado pero después pasaron a por los europeos del sur y la culpa la tienen los griegos y los portugueses y los españoles que no son industriosos que no son capaces de ahorrar que despilfarran son corruptos y tienen muchas vacaciones es mentira no trabajamos menos que los alemanes y hay corrupción también en Alemania esos problemas tienen que ser combatidos sin duda en todas partes pero en ningún caso pueden conducir a la estigmatización de los ganadores en el río revuelto de la crisis contra los perdedores en el río revuelto de la crisis porque en definitiva la crisis ha acabado enfrentando a ganadores y perdedores y en el bando de los perdedores ya vamos computando un mollón un mogollón de gente cada vez más enfadada con lo que está pasando pues bien frente a todo esto quiero inmediatamente tercer pildorazo anudar una apelación a la respuesta europeísta porque no comparto en absoluto que esta denuncia de la gestión desastrosa de la crisis nos pueda deslizar por la pendiente del anti-europeísmo o directamente de la eurofobia que por cierto amenazan con crecer fuertemente las elecciones ya inminentes del 25 de mayo no lo comparto en absoluto al contrario hace falta una respuesta europeísta eso significa en primer lugar impugnar de raíz el calendario de imposible cumplimiento que se impuso para el manejo de la crisis en la reconducción de las cuentas públicas lo que se llamó la consolidación fiscal pivotando exclusivamente sobre la reducción del gasto para no hablar de los ingresos y de la equidad de los ingresos mucho menos de la equidad en el reparto de las cargas tributarias mucho menos se nos dijo todo el mundo tiene que recortar gastos no es verdad y desde luego no se pueden recortar en calendarios imposibles de cumplimiento se nos impusieron unos calendarios de austeridad que supuestamente debían traer a todos los países de la zona euro a un déficit del 3% el 1 de enero del 2013 lo superamos hace tiempo hace más de un año y en España vamos por el 6,7% de déficit de puntos de sacrificios indecibles era de imposible cumplimiento y hay que decirlo todavía hoy en segundo lugar hay que corregir los defectos con que nació la moneda única y la moneda única nació con defectos congénitos no se puede funcionar con una moneda única sino hay un banco europeo que la respalde que garantice la liquidez de los estados que tienen su deuda denominada en esa moneda eso era un defecto congénito del euro y que sea capaz de prestar a los estados no a los bancos para que se enriquezcan los bancos prestando a los estados a mucho mayor interés del que los estados del que los bancos obtienen el dinero del Banco Central Europeo pero además de todo eso hay que acometer una reforma fiscal europea que garantice la sostenibilidad del modelo social europeo que restaure la progresividad fiscal y el modelo social europeo con una tasa contra las tasaciones financieras y contra la especulación intradíes sobre todo y con toda esa generación de recursos adicionales de una reforma fiscal europea relanzar el crecimiento y la esperanza para la gente joven sobre todo el empleo insisto la gente joven que está muy enfadada con el manejo de la crisis y muy rebotada contra Europa como no lo estuvimos los que teníamos 20 años cuando España se dedirió a las comunidades europeas en los años 80 yo soy profesor universitario y constato ahora el estado de ánimo de la juventud cualitativamente distinto al que yo habitaba cuando tenía 20 años porque ahora desconfían enormemente de esta Europa que ya ha dejado de ser una promesa para convertirse a menudo en una amenaza o en un estímulo para convertirse a menudo en una fuente de castigo a los países supuestamente pecadores o supuestamente incumplidores a los que además se pretende que se sientan culpables por sus padecimientos como ha pasado con Grecia como ha pasado con Grecia a la que se ha humillado terriblemente y encima encima se le ha dicho y tienes que sentirte culpable tienes que sentirte culpable porque tú eres la culpable de tus padecimientos lo que pueden imaginar que ha producido una desesperación inédita en la sociedad griega una tasa de suicidio realmente alarmante que no puede ser pasada por alto en un discurso sobre la situación europea relanzar el empleo en Europa es una necesidad por supuesto para la gente joven pero no solo no solo porque no podemos perder de vista que entre los millones de parados los hay con 50 años y con cargas familiares una situación todavía más dramática que la de un joven con 27 o 28 que no tiene su primera oportunidad todavía todavía más dramática cuando se ha sido expulsado del mercado de trabajo a los 50 con cargas familiares y se tiene dificilísima recuperación para el mercado de trabajo entonces falta una estrategia de lanzamiento de Europa y por supuesto una restauración de su modelo social y de su vocación democrática y de ciudadanía y termino todo esto pasa claramente por tomar en serio Europa la urgencia de re-europeizar Europa no ceder ni un paso a la amenaza de reverdecimiento de los nacionalismos que condujeron varias veces a Europa al abismo y a la guerra porque esa amenaza es muy real no ceder ni un paso a la tentación del nacionalismo del ombliguismo no ceder ni un paso a la tentación populista de la estigmatización del vecino de la demonización de los otros europeos porque la extrema derecha británica está propagando mensajes extremadamente negativos no ya contra Rumanía y Bulgaria sino contra España y Portugal la extrema derecha británica que amenaza con ser la primera fuerza en las elecciones europeas del 25 de mayo del 2014 la extrema derecha británica y la extrema derecha finlandesa odia a los inmigrantes aun cuando en Finlandia apenas hay un 4% de inmigrantes pero odiar al 4% de los inmigrantes le permite a la extrema derecha holandesa recolectar el 20% de los votos en Finlandia y esa no es la respuesta correcta la respuesta no es el odio ni la rabia ni anti-europea tiene que ser la restauración del modelo europeo y su relanzamiento hacia el futuro re-europeizar Europa y para eso es imprescindible que los europeos de cuerpo entero es decir hombres y mujeres que somos ciudadanos europeos tenemos derechos fundamentales protegidos por la carta europea de los derechos fundamentales tomemos conciencia de esa ciudadanía europea y la ejerzamos en positivo en las elecciones europeas hay pronósticos que dicen en las elecciones europeas pues baja participación y multiplicación de los escaños eurofobos eso me parece una catástrofe y luego nadie que esté siendo vapuleado por esta crisis y por su manejo nadie que haya sufrido las injusticias del reparto de las cargas y sacrificios impuestos por esta crisis tiene nada que ganar con un parlamento europeo que se reduzca la irrelevancia con escaños anti-europeos nada que ganar por una movilización pro-europea europeísta re-europeizadora de Europa pero eso sí como me gusta decir alter-europeísta otra Europa no desde luego la que hemos padecido en estos últimos años no la que hemos padecido en estos últimos años más insolidaria que nunca en su historia menos cohesiva que nunca en su historia con una respuesta profundamente radicalmente equivocada y abyecta ante la crisis que ha consistido a través de la austeridad en una contracción presupuestaria que impide hacerle frente a la crisis esta crisis no requiere presupuestos procíclicos contractivos sino al contrario presupuestos anticíclicos y expansivos con objetivos de estímulo al crecimiento y por supuesto fundar esa estrategia de relacionamiento de Europa en un reparto más justo de las cargas y de los sacrificios lo que requiere una reforma fiscal europea por lo tanto créanme estoy convencido de que hay una alternativa a este cuadro de situación la historia de Europa fue un éxito mientras duró dije arrancar y puede que estemos ante la última oportunidad de restaurar esa historia de éxito son las elecciones de 25 de mayo son unas elecciones distintas a las anteriores porque no sé en fin estamos forzándonos a explicar este mensaje pero no sé si acaba de romper la barrera de la comunicación por primera vez de acuerdo con Lisboa de la correlación de fuerzas que dibuje el parlamento de las mayorías y minorías dimanará de la mayoría parlamentaria la personalidad que dirigirá la comisión que es el ejecutivo con lo cual puede marcarse una diferencia en la orientación política de la comisión además ya no hay ninguno de los problemas que padezcamos en España que pueda ser resuelto solo desde España hay que actuar en el escalón europeo eso exige hacerlo en esta primera ocasión que son las elecciones al parlamento europeo del 25 de mayo pero también y sobre todo porque nos va a los europeos la vida en ello lo contrario puede ser resignarnos a que Europa quede reducida a los escombros de su irrelevancia en la globalización y la globalización va a tener lugar de todos modos podemos intervenir en ella podemos ser algo y tener sentido marcar nuestro punto o no y supuestamente esta es una elección democrática que debería depender y mucho de todos nosotros pues tomemos parte en ella yo quiero decir que la construcción europea no ha acabado todavía estamos ante la última oportunidad de restaurar esa idea de Europa como esperanza y como tierra de promisión para darle realmente un voto de castigo a esta Europa que castiga a esta Europa que se ha erigido en imposición de sanciones y sentimientos de culpa a los que han padecido este manejo de la crisis pero mi respuesta es profundamente europeísta así me describía Javier Ayala y así quiero darles a ustedes la palabra para que puedan formular sus observaciones sus preguntas lo que quieran ahora toman ustedes la palabra mi respuesta es profundamente europeísta a disgusto profundamente a disgusto con este estado de cosas en Europa combatiendo esta correlación de fuerzas que ha impuesto un diagnóstico mentiroso y una estrategia disparatada que no ha redundado sino un incremento sin precedentes de las desigualdades y de las injusticias en Europa pero insisto profundamente europeísta enamorada de Europa que sigue haciendo más falta que nunca una vez que les invito a comprometerse con Europa en este excelente foro de las ciudades 2014 el sur de Europa que también existimos gracias gracias a todos muy bien pues muchas gracias Juan Fernando yo creo que una vez que entiendo que se ha cubierto más que de sobra los objetivos que es de de haber tenido una visión en cuanto a la Europa en su conjunto por parte de Juan Fernando y por parte del profesor de la situación griega y en cuanto a las soluciones posibles decíamos al principio que el foro se caracteriza porque toméis la palabra ¿no? de alguna forma antes los ponentes decían que pretendían provocaros y pretendían sacar ideas de vuestras intervenciones o de vuestras preguntas así que yo creo que igual hay que dar luz de sala porque no vemos nada y bueno sí por aquí hay algunas palabras damos tres palabras cerramos contestamos y luego damos otro turno digo por ir aclarándonos entonces aquí tenemos una aquí otra y aquí aquí hay tres y una cuarta ¿dónde está el teléfono? perdón el micrófono ah vale 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 pues hay que empezar justo al contrario de lo que hemos dicho vale al fondo del todo ¿se oye? sí decís vuestro nombre por favor para luego contestaros sí soy Alejandro soy estudiante de la Rey Juan Carlos mi pregunta bueno son dos cosas para el señor López Aguilar la primera es ha estado hablando de la desigualdad que creo que es un punto que sobre todo a nosotros nos afecta bastante porque todos nos intentan vender sí estamos saliendo de la crisis pero lo que se ve es a costa de que estamos saliendo de la crisis ¿no? a costa de que hay muchos de los que estamos aquí nos están subiendo la matrícula a costa de que nuestros padres están en paro y me gustaría preguntarle por medidas específicas que puede tomar la Unión Europea para reducir la desigualdad en los países y la otra pregunta es como esto es el sur de Europa sobre el sur del sur de Europa sobre cómo tiene que afrontar Europa todo el problema que estamos viviendo ahora en España con la inmigración muchas gracias bien pues muchas gracias Alejandro la segunda está bajando el micrófono pues alguien que esté por ahí por el centro que por aquella zona después venimos por aquí después va sí ya tiene el micrófono tienes el micrófono al lado justo vale hola yo también soy estudiante de la Rio Juan Carlos y quería preguntarle ¿qué futuro para el señor Aguilar ¿qué futuro depara usted para los partidos de ultraderecha de los que ha estado hablando que ahora mismo están predicando la eurofobia y la desintegración de la Unión Europea porque la culpan de todos los problemas que ha originado la crisis? muy bien muchas gracias Paula más palabras sí creo que hay que cambiar el micrófono no hay que cambiarlo hay que encenderlo estaba estaba bueno me llamo Sergio soy también de la Rio Juan Carlos y nada le quería preguntar a los tres de manera general quien quiera responder ¿qué medidas tomarían para reestructurar la Unión Europea como ha dicho el señor Fernández López Aguilar para que vuelva para que vuelva a ser como antes es decir ¿qué medidas qué decisiones fueran coherentes y equitativas para todos los países? como ha dicho que se han tomado ciertas medidas que han sido incoherentes como por ejemplo con Grecia y con los países del sur de Europa ¿cómo reestructurarían la actual Unión Europea para que esto no ocurriera de esta manera? muy bien muchas gracias más palabras ¿ahora? sí hola buenas tardes yo me llamo Itor soy de la URJC también y bueno y mi pregunta era para los tres también era sobre el tema del BCE y del euro bueno lo que ha dicho el señor creo que ha sido el señor no me acuerdo de su nombre el señor Ayala es que el BCE lo que hace es que en teoría no presta a los bancos y a los estados bueno eso no es del todo cierto más que nada porque una condición que se puso hace unos dos años cuando salió el tema de los préstamos las LTRO no sé si las conocerán era básicamente de que se prestaba a los bancos a un 1% siempre que los bancos pagaran deuda deuda pública así que aunque no es un préstamo directo hacia los estados y ahí en sí ha habido ese préstamo pero bueno esa no es la pregunta en general no solo el euro está por el 1.39 sobre el dólar y siempre decís de que bueno de que es cierto de que hay una Europa de dos velocidades en la que el euro aquí en España no vale lo mismo que vale en Luxemburgo o en México entonces mi pregunta es los que bueno tú en tu caso piensas de que España tiene que seguir en la UE pero no crees que sería más beneficioso para España seguir de la de el euro pero seguir en la UE y la segunda y la segunda pregunta es ¿crees de verdad que países como Bélgica o Luxemburgo o Francia o Alemania estarán dispuestos a que el euro pierda valor para que países como España Italia o Grecia puedan estar más cercanos a ellos? Oye muchas gracias si os parece contestamos estas cuatro preguntas y luego abrimos otro turno de debate digo para no acumular y ir centrando un poco el debate pues no sé Juan Fernando si le parece al profesor Anastasakis le voy a dejar la palabra para sus reflexiones en relación con la gestión del euro y el papel del Banco Central Europeo y quizá también alguna reflexión sobre cómo reestructurar la Unión Europea para que las políticas no se hayan demostrado tan objetivamente lesivas y perjudiciales para los países que han sido más castigados por esta gestión de la crisis notoriamente los países de la Europa del Sur entre los cuales figuran como todos tenemos presente Grecia España y Portugal pero voy a voy a intentar por mi parte dar satisfacción a las preguntas que me fueron dirigidas de manera personal Alejandro hacía una reflexión sobre la desigualdad y efectivamente es el balance no solamente más entristecedor sino más cabreante de la crisis a mí me levanta de la silla toda mi vida ha estado comprometida con la igualdad de oportunidades y me subleva ver esta espiral de desigualdad desatada a propósito de la gestión de la crisis y sobre todo me preocupa enormemente la indolencia con que este incremento de las desigualdades está siendo incorporada a la política que se practica a la política que se hace de la mano de una correlación de fuerzas que insisto combato vivamente cuanto creo que creo que el objetivo de restaurar la vocación cohesiva de interacción de la diversidad pero también de interacción social y de corrección de las desigualdades en origen que caracterizó a la Unión Europea en su etapa áurea en su mejor momento en sus mejores décadas es absolutamente imperativo el objetivo de restaurar un modelo social europeo que corrija las desigualdades en lugar de exponenciarlas y abandonarlas a su suerte me parece absolutamente imperativo para eso es imprescindible tener instrumentos financieros y la Unión Europea no solamente no los está desplegando sino que los está desmochando aquellos de que ya disponía a ver si nos enteramos la Unión Europea tiene mala prensa y mucha gente piensa que está sobre financiada la realidad es la contraria el presupuesto de la Unión Europea es raquítico no existe ninguna administración ningún escalón de gobierno que gestione un presupuesto tan pequeño en relación con el territorio sobre el que opera como la Unión Europea la Unión Europea gestiona el 1% del Producto Interior Bruto de la totalidad del territorio de la Unión y decreciendo déjeme decirles que el Ayuntamiento de Fuenlabrada gestiona un porcentaje muy superior del PIB municipal como las comunidades autónomas como el gobierno de España el gobierno de España cerca del 50% del PIB pero en la Unión Europea apenas el 1% y decreciendo y mucha gente piensa que ese 1% es despilfarro no, al contrario el 95% de ese presupuesto es política agrícola fondos de cohesión fondos estructurales y las llamadas redes transeuropeas que son las estrategias de crecimiento hacia el futuro energías renovables transportes y telecomunicaciones e innovación e inteligencia pues bien está decreciendo el presupuesto y así no vamos a ninguna parte el presupuesto tiene que crecer y resulta que todas las partidas sociales están amenazadas pero todas el Fondo Social Europeo está amenazado y el programa Erasmus también y déjeme decir los socialistas europeos nos hemos batido el cobre por mantener las partidas esenciales del modelo social europeo programa Erasmus incluido que tiene una enorme palanca de oportunidad para la gente joven de europeizarse vivencialmente por tanto hace falta relanzar los instrumentos financieros y para eso hace falta relanzar el presupuesto y para eso hace falta romper el círculo de hierro de la austeridad recesiva contrayendo presupuestos procíclicamente sólo empeoramos la crisis necesitamos al contrario cambiar de lógica ¿cómo financiarlo? lo hemos dicho muchas veces una restauración de la progresividad fiscal y el establecimiento la adopción de algunas herramientas financieras que actualmente no existen impuestos y tasas que actualmente no existen contra las transacciones financieras contra el trading de la frecuencia contra la especulación intradía y algunos impuestos ecológicos lo hemos dicho los socialistas muchas veces la tasa de transacciones financieras podría liberar cerca de 55 mil millones de euros en el territorio de la Unión Europea dependiendo del tipo de interés y de la proyección temporal dependiendo de cuál sería el tipo de gravamen perdonen el tipo de gravamen y la proyección temporal pues podría liberar recursos para relanzar la dimensión social de la Unión Europea y combatir las desigualdades por lo tanto esto me parece un objetivo absolutamente prioritario en ningún caso resignarse al incremento de las desigualdades Paula preguntaba por la extrema derecha de forma muy explícita también hay una reflexión sobre la inmigración que no quiero abandonar porque además me he ocupado de esto especialmente en la comisión que presido libertad de justicia interior la inmigración tiene una dimensión europea y hay que llenarla de contenido desde la entrada en vigor de Lisboa las fronteras exteriores de la Unión están sujetas a reglas comunes hay una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y por tanto los estados miembros que tienen fronteras exteriores como España tienen obligaciones europeas hay un derecho europeo de asilo hay un derecho europeo de libre circulación de personas y hay un derecho internacional humanitario que vincula a los estados miembros de la Unión Europea por tanto las devoluciones en caliente sencillamente no son posibles y las personas que llegan a nuestro territorio tienen que ser tratadas como tales como seres humanos como seres humanos como seres humanos nos cueste lo que nos cueste como seres humanos y eso tiene que tener lógicamente una política europea detrás y unos recursos europeos detrás y estamos en ese trayecto aunque muchas veces arrastrando los pies porque siguen persistiendo instintos nacionalistas que pretenden que ¿quién es la comisión para meter sus narices en el modo en que gestionamos este flujo migratorio? Pues sí la comisión es la autoridad europea exactamente eso y claro que tiene que meter sus narices y asegurar que los estados miembros cumplen con el derecho europeo pero también tiene que haber una solidaridad entre europeas ahora la solidaridad ya no es una expresión de buena voluntad está en el tratado de Lisboa es un mandato por lo tanto los estados europeos tienen que ser solidarios los unos con los otros a Malta no se la puede dejar sola ni a Canarias porque la gente que llega a Canarias lo que quiere es llegar a la Unión Europea ni a Ceuta y Melilla ni a Tarifa ni a Lampedusa ni la frontera griega con Turquía en el río Ebros no se la puede dejar sola tiene que actuar Europa con una con una política de solidaridad europea entonces esto es absolutamente imprescindible Paula hace una reflexión sobre la extrema derecha déjame decirte la situación por supuesto es alarmante porque la extrema derecha está rampando en toda Europa pero en ningún caso la respuesta puede ser bajar los brazos porque eso nos conduce no te quepa la menor duda nos conduce por la pendiente del fascismo el fascismo ya no se viste como en los años 30 del pasado siglo pero sigue siendo una amenaza el fascismo ya no necesita llevar comida en el pelo correajes de cuero botas altas pero los fascistas existen vayas y existen por tanto en ningún caso en ningún caso dejar que nos coman la tostada en ningún caso dejar que campen por su fuero sin que nadie les diga nada sin que nadie les plante cara pero hay también otra manera equivocada de hacerle frente al problema del populismo fascistizante y es intentar intentar o pretender como hace a menudo buena parte de la derecha europea intentar con la pretensión de frenarla agarrar sus banderas entonces si los fascistas dicen que los inmigrantes son una amenaza pues nosotros tenemos que incorporar que efectivamente los inmigrantes son una amenaza no lo acepto no lo acepto no lo acepto no solamente porque por razones económicas y demográficas Europa envejece y necesita y agradece la aportación de la inmigración al sostenimiento de su modelo social desde el punto de vista de las cotizaciones a la seguridad social y de los impuestos que pagan los inmigrantes sino porque no es verdad que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad de los europeos ahora pretender que vamos a frenar a la extrema derecha incorporando ese discurso es un profundo error porque no hace otra cosa que crecer el monstruo de la extrema derecha porque la gente acaba diciendo tenían razón tenían razón al meternos miedo en el cuerpo nos estaban alertando sobre una amenaza real porque ahora todo el mundo la ve como una amenaza pues no tenemos que plantarles cara ahora ¿cómo plantarle cara a la extrema derecha? actuando en todos los planos también votando porque cuando los europeístas no van a votar la extrema derecha sí que va a votar esto tengo que decir con toda claridad ¿por qué en el Reino Unido la extrema derecha está sobre representada en las elecciones europeas? porque los europeístas no van a votar y ellos sí van a votar ellos sí van a votar hay una frase que me gusta de un pensador británico del siglo XVIII no lo citaré pero la frase es buena para que los malos se salgan con la suya solo hace falta una condición que los buenos no hagan nada en el Reino Unido llegan las elecciones europeas y van a votar el 20% de la gente han dejado de votar los laboristas que son europeístas pero ha ido a votar toda la extrema derecha que es rabiosamente antieuropea entonces la extrema derecha sale primera fuerza en las elecciones europeas ¿cómo es esto? porque los europeístas no fueron a votar por lo tanto advierto en las elecciones europeas hay que votar porque lo contrario puede ser un parlamento europeo en estos momentos hay 100 escaños de 700 de extrema derecha en el parlamento europeo 100 escaños y están cargados de odio créanme cargados de odio porque se levantan allí insultan a todo el mundo insultan a los rumanos insultan a los griegos insultan a los españoles insultan a los portugueses insultan a Barroso insultan a Van Rompuy no es que yo les defienda pero el insulto no es una política no es una política pero hay 100 escaños de energúmenos de extrema derecha en el parlamento europeo que además gritan mucho entonces dicen que la ministra de origen congoleño italiana es un orangután ¿qué les parece? cabreante ¿no? ahora para frenar a esa gente hay que votar también porque si no van a votar los europeos y los europeístas y la gente que es una barbaridad pues al final esa gente obtiene escaños por tanto clarísimo la extrema derecha es una amenaza muy real no se expresa ni utiliza los mismos medios que en los años 30 del pasado siglo pero es imprescindible actuar y luego finalmente una consideración con respecto del Banco Central Europeo es evidente que el Banco Central Europeo está configurado de manera defectuosa en el tratado y hay que corregirlo sin embargo superando las dificultades del derecho actualmente vigente su actividad podría ser mucho mayor y cuando se ha empleado ha conseguido reducir la llamada prima de riesgo no es verdad que esté autorizado para prestar directamente a los estados está para prestar a los bancos y es un escándalo es un gran escándalo que el Banco Central Europeo preste a los bancos al 0,1% de interés y los bancos presten a los estados al 4 o 5% de interés porque los estados los bancos están enriqueciendo con la deuda de los estados que por cierto han contraído rescatando bancos es un círculo diabólico y enormemente cabreante para quien tenga sensibilidad social porque esos recursos que son los servicios de los intereses de la deuda que en España importan cerca de 40.000 millones de euros al año 40.000 millones de euros al año en el presupuesto podrían ser destinados a finalidades sociales a planes de empleo a garantía de empleo juvenil al sostenimiento de la ley de la dependencia a la emancipación de las mujeres por lo tanto todo esto forma parte de un círculo diabólico que hay que combatir en todos los tramos pero insisto cambiando claramente la política y la correlación de fuerzas que la inspira lo mejor profesor Anastasakis no sé si con respeto pero más económica y más la autor y ¿Quiénes a hacerle una reflexión? ¿Quiénes y atención y del Euron y del y del ¿Quiénes la ¿Quiénes en general? y del Euron y del Euron era que la Alemania quería el euro para evitar. Porque el mayoritario de la Alemania, como dijo el señor Aguilar antes, es la Alemania, debido a que ganó mucho por toda esta situación. No soy de los que soy el que soy de la Alemania, porque he entendido mucho la alegría de la Alemania. Y es una ciudad de la Alemania, que había una ciudad de la Alemania, y después del 2000, era la única ciudad que se quedó en la Alemania. Era muy importante, había una ciudad de la Alemania, y había una ciudad de la Alemania. Cuando todos los países se quedaron, la Alemania no se quedó. Por esta idea, no entiendo por qué tienen esta idea, las Alemania se quedó en la Alemania, pero la verdad es que la Alemania es un lugar. Y es un lugar de la Alemania, si se quedó en la Alemania, si se quedó en la Alemania, y se quedó en la Alemania, y se quedó en la Alemania. En la Alemania, y es un lugar de la Alemania, Lo vemos en Estados Unidos, que es muy peligroso, porque no hay pará de su acrodexión en Estados Unidos y en el nazismo. Lo vemos en Estados Unidos, en esta forma de la forma de la mujer, y lo vemos en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Esto es lo interesante, porque los que han tratado de la acrodexión con la economía económica, existen óraleas en cómo se puede pensar en esto. Y el rapido, que la más que la acrodexión, en Estados Unidos, en Estados Unidos, es algo de que no han perdido una gran economía económica. En el rapido, es muy desgracia el rapido, que no vemos la acrodexión en España y en Portugal. Como se ve en otros países. Y, incluso en Estados Unidos, el neofasistico cónimo, el neofasistico cónimo, el neofasistico cónimo, porque la parte de la derecha está en la Galea se intenta en algún modo de la maquinaria el perfil de ellos y de hacer algunas simulaciones para que puedan ser más adecuados y por lo que los empleados y a ustedes, muchas veces, quieren que se quede más adecuados y 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 por eso la Galea, la Le Pen, lo ve y se intenta para que se quede más adecuados y que se quede más adecuados y que hay un euro-skeptico rato que es muy alto la Breda no tiene una no-nazistica pero el gobierno de la Galea que es un grupo de la Galea que está en este momento en este progénio tiene gran miedo que puede que pueda ir mejor para el gobierno de la Galea que allí, como vemos, se quede más adecuados y que eso es lo que hay más déficitado y eso es lo que ha hecho con la Galea y que suena de la Galea en el tema de la guerra, y además es una gobierna que ha querido hacer un desempeño para la Unión Europea. Y esto lo hacen claramente, porque quieren que sepan más que muchos sepan de ahí, porque de ellos se han fugido. Pero es en eso, en ese sentido, el problema. Entonces, lo que ve mucho más es el problema, no me enejece tanto en la derecha, porque pienso que en algún momento esto va a malacarar cuando las economías y principalmente los vóreos países de Europa no van a ver tanto en la derecha de Europa. pero más tiene que ver con cómo las más géneras, las más géneras, las más géneras género, son con todo el acrodexión. En cuanto a la pregunta, si podemos ver si podemos ver con la EU como antes, la respuesta es que no es que no es porque 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 no sé que no es porque 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 no. Porque no es que no es porque no es el que no hay, no es el que no hay. Ahora, el segundo pueblo, el segundo pueblo, sólo que nos intentamos, pero que a todos los que se enamoran más, para que se le pongan en el fútbol. Esto ha pasado un poco. Los hombres no se olvidan de que era el segundo pueblo. O sea, no es para ellos una gran gran ayuda para que se continúe la EU. Necesitamos algo más, algo más, para que se sienta el tema. Además, no puede ser tan 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 muy la EUA para que se sienten las ciudades. Esto que dice el elite project, no puede seguir, hasta ahora era y en este lugar. Porque esta vez lo vemos muy característica de que hay en los países una apariencia y una apariencia y una apariencia de los pueblos y en las ciudades. Y muchas veces las dos no empiezan con el mismo modo. Por eso he dicho que es muy importante para mí, es decir, que esta vez la Unión Europea ha hecho un nivel de debate sobre los pueblos. Y esto es muy importante, porque aquí creo que puede ver la Unión Europea en las ríes, cuando puede ser que se pueda ver con los pueblos. Y aquí también es muy importante que el EUR, pienso que es muy importante, para poder funcionar como un instituto. Hemos tomado estudios de esta crisis. Y esto debe de nos ayudar a ver cómo se ve el futuro. Gracias, señor Tisenos. Gracias, señor Tisenos. Bien, pues hacéis el planteamiento. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel y soy de la red Juan Carlos. Quería hacer un breve inciso. El señor Aguilar anteriormente ha dicho que los países nórdicos nos tratan como que somos más corruptos. Y él lo ha negado. Yo creo que sí, que es verdad, porque hay muchos casos como la corrupción que hay en Andalucía, la corrupción del Tesoro del Partido Popular, etc. Y no se los jugas como se los tiene que jugar. Y pienso que estos países nórdicos nos sacan años luz respecto a nuestras políticas. Hace apenas dos semanas ha salido en el telediario que un político alemán ha dimitido de su cargo ya que la habían pillado copiando en una tesis doctoral. No sé. Oye, muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, decía que por aquí hay alguna palabra pedida. A ver, perdón, no sé si hay alguien con el micrófono ya. Mientras. Aquí él. Sí, se me oye. Buenas tardes. Mi nombre es Julián y vengo de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me dirijo al señor Aguilar. Juan Fernando, es la segunda ocasión que tengo el privilegio de dirigirme y de dialogar contigo en esta ocasión de manera distinta. La primera fue justamente hace un año en Bruselas. Y tengo que decirte que, bueno, que te admiro muchísimo, que te sigo, que te leo, que te escucho. Que cada vez que te escucho tengo mi convencimiento de que el discurso que tú tienes es el discurso más parecido al que debería de darse a la situación tan dramática que tenemos en España y en Europa a nivel general. Has hablado de que uno de los peligros o el gran peligro de las próximas elecciones europeas es el crecimiento de los partidos de extrema derecha. En este sentido, para salir del bache y para dar una respuesta pareja al objeto apuntado, al objeto apuntado, pues bueno, el partido al que representas, que es el mío, pues bueno, faltan dos meses, menos de tres meses para que haya elecciones. El escenario, pues, sabemos que hay elecciones, pero bueno, el ambiente no es electoral. Es evidente que no es electoral. ¿No crees que nuestro partido podría hacer algo más de, bueno, que lo que se está haciendo? Porque el ambiente no es electoral ni siquiera preelectoral. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues por aquí había alguna… Ahí hay otro… A ver, el otro micrófono lo puede entrar por aquí abajo y así vamos acelerando un poco, porque si no… Decían los ponentes de tener más intervenciones y luego hacer una envolvente, como dice… Sí, cuando quieras, cuando quieras. Soy Carlos de La Complutense. Primero una pequeña observación. Considero que la crisis económica no entiende de colores políticos, sino de malos gestores, malos estadistas, malos políticos. Y eso lo hemos podido ver en las elecciones de 2008, 2009, 2010, 2011, en el caso de España, en el que en países socialdemócratas han pasado a ser países conservadores y viceversa. Entonces, creo que la crisis económica no es que sea responsabilidad de un solo color político, sino de malos políticos, malos gestores. En cuanto a las preguntas… Bueno, una pregunta para el profesor Anastasakis. ¿Considera que las reformas llevadas a cabo en Grecia están encaminadas a mejorar la economía y la sociedad griega o directamente a mejorar Europa de una manera egoísta? Y, bueno, una pregunta para Javier Ayala, en la que, bueno, también puede dar su opinión Anastasakis. Estamos presenciando el auge del euroescepticismo, de numerosos radicalismos y nacionalismos. Y vemos que Europa cada vez se fragmenta más por los propios intereses. Esa idea de los Estados Unidos, de Europa, que diría Víctor Hugo, se ha convertido ya en una utopía. ¿Qué medidas, qué principios puede adoptar el engranaje político europeo para mejorar esta convivencia europea que se está perdiendo? Gracias. Por aquí, Faustino. Buenas tardes. Soy Faustino García. Estoy en representación de la Asociación de Vecinos del Barrio del Naranjo. Yo tengo aquí una serie de preguntas que me han hecho unos chavales en el barrio esta mañana. Y la verdad que no son euroescepticos. O sea, son euroescepticos totales y pasan totalmente de la política. He cogido algunos apuntes así un poco a bola pluma, pero que me parecen significativos. Cuando hablábamos del Parlamento Europeo, me decían que era un retiro de dinosaurios. Que ahí los partidos políticos de este país, en concreto, pues no valoraban esa cámara como que fuera una cámara de primera división. Y que ahí van, pues, un poco enviando a los que ya tenían mucha edad o un poco a los que se sacaban o sacalían los pies del tiesto. Hablaban también de que este Parlamento ha estado incapacitado para tomar decisiones adecuadas para las políticas europeas. Que se han dejado ustedes robar la cartera por los mercados y que estos han dejado en la miseria a la mayoría de los ciudadanos europeos. Que es una opinión general de los jóvenes y que además me manifiestan pasar totalmente de la política y me dicen que no es una crisis, que es una estafa. Yo quisiera preguntarles a ustedes que qué piensan de esto, pero además quería hacerles otra pregunta. Y es que el sur de Europa la están desindustrializando, la están dejando sin empleo, están destruyendo las pocas industrias que quedan. ¿Qué va a ser el sur de Europa? ¿Van a ser sencillamente Grecia, España, Italia, las capitales del turismo barato para los habitantes de la Europa rica? ¿Hay alguna palabra pedida por aquí? Yo creo que concluimos ya, ¿no? Hay más palabras. Ah, sí. Perdón. Hola, buenas tardes. Me llamo José Ramón, vengo en representación de la Asociación de Vecinos del Naranjo. Y hay una cosa que quería comentar. Sí que es cierto que depende quien gobierne en Europa se tiene más o se tiene menos. Que el color sí que es cierto que donde gobiernan los demócratas y donde gobiernan los que son conservadores no dan respuesta a lo que la ciudadanía demanda. Yo le quería preguntar a Aguilar si ha sido bueno el haber entrado en el euro. Porque en el euro teníamos que haber entrado, pero lo mismo que con otros países de Europa, con el salario mínimo interprofesional. Porque ahora mismo nosotros, si salimos, cualquier joven de aquí, cualquier español sale fuera, es que está visto que es que nos doblan en el salario mínimo interprofesional y no podemos salir prácticamente fuera a los jóvenes porque es cierto que los están echando. No es que se vayan, es que los están echando. Por eso decía lo del color político de los que gobiernan, en este caso aquí el Partido Popular. Y que a ver de qué manera nosotros como partido podríamos establecer esa igualdad de que haya unos salarios base a igual que en Europa. Que no seamos un país de segunda categoría. Porque está claro que no podemos competir con ellos. Nada más. Gracias. Pues, ah, una palabra más ahí. Vamos a ver, hay dos palabras pedidas, el compañero que va a hablar y otra palabra por aquí. Y yo creo que cerramos y hacemos una envolvente, como dice Aguilar, y por concluir y tomar fuerzas para mañana. Así que cuando quieras. Sí, sí, está. Mi intervención pasa un poco por agradecer efectivamente el labor pedagógico que se ha venido a traer. Precisamente yo creo de lo que se carece precisamente la ciudadanía para la que está creada la Unión Europea. Y en ese entorno, mis intervención y mis preguntas van en esa dirección. ¿Cómo es posible que se pida que no haya euroescepticismo? Si la gente desconoce realmente las competencias de la Unión Europea, los proyectos, la mayor parte de las cosas, yo creo que la ciudadanía desconoce en una proporción muy grande de lo que realmente supone. Entonces, pedir a los partidos populares o populistas europeos que hagan algo por el ciudadano, yo creo que es pedir demasiado. Creo que somos los partidos de izquierda los que realmente tenemos que, con nuestras propuestas claras y contundentes, retar esas propuestas que de alguna manera ellos llevan a su terreno, porque están en su derecho, como estamos nosotros, en llevar al ciudadano la prosperidad que de alguna manera lleva 20 años queriendo prestar realmente de la Unión Europea. Entonces, yo pregunto si de alguna manera es posible esa Unión de Izquierdas para realmente retar esas propuestas europeístas o populistas, y de alguna manera, ¿cuándo va a llegar? Muy bien, muchas gracias. Y la última intervención, aquí, en la segunda fila. Vale. Se escucha, ¿no? Sí, sí. Perdón, me llamo Danilo, soy profesor de la RAI Juan Carlos, y también dirigente de otra entidad que agrupa a las comunidades iberoamericanas aquí en España. Pero quiero hacer lo siguiente, como español, ¿no? Y como europeo. Yo no creo que si bien es cierto que es un peligro el anti-europeísmo, este se vaya a imponer porque evidentemente la socialdemocracia y la derecha democrática van a ser siempre mayoría, y van a salvar a Europa. Pero el problema está en qué Europa se va a mantener. ¿Esta Europa o la Europa que en líneas generales esbozó el señor López Aguilar? ¿No? Pero esta Europa hemos llegado, yo quiero decirlo, también porque la izquierda, la socialdemocracia, permitió que se llegue a donde estamos. Cosas puntuales. Pregunta, ¿por qué el Banco Central Europeo se desvinculó absolutamente del control de los organismos políticos de la Unión? Evidentemente, esa es receta neoliberal y se aceptó. En el caso español, ¿por qué se aceptó quedar encuadrado en el marco presupuestario obligado del 3% haciendo un cambio constitucional? De acuerdo, el partido que gobernaba, que es el señor López Aguilar, con el Partido Popular. Por tanto, creo que es necesario, en mi modesta opinión, que haya autocrítica y que se diga dónde se equivocaron los que tuvieron la oportunidad de no haber permitido, porque las deslocalizaciones de empresas, la privatización de empresas públicas, el neoliberalismo, no lo introdujeron los partidos de derecha en Europa, sino que en muchos países, incluido el nuestro, lo permitió la gente de izquierda cuando gobernaba. Poco a poco, se introdujo un modelo que, paradójicamente, se pensó en Estados Unidos, por la Escuela de Chicago, por Milton Friedman, y en un país sudamericano se impuso por un método dictatorial, y con bastante éxito hasta el día de hoy, en lo económico y en lo social. Y que, sin embargo, acá se ha seguido con toda tranquilidad. Acá lo que en otros lados se impuso por una dictadura, acá se ha impuesto con democracia en toda Europa. Es decir, con suavidad se dejó introducir el veneno, las fuerzas democráticas y progresistas de Europa. Y la pregunta es, ¿va a haber autocrítica? Y segundo, ¿va a haber realmente voluntad para cambiar las reglas del juego, si es que se logra una mayoría no unipartidaria? Yo creo que la mayoría que hay que lograr es de todos los demócratas progresistas de Europa. Es la única forma de parar, por una parte, al euroescepticismo, y por otra parte, hay que decirlo con todas las letras, la derecha, que se aprovecha de ese euroescepticismo, a mi juicio también, para un poco chantajear a los sectores de izquierda. Oye, no podemos ir más allá porque si no el euroescepticismo nos pasa por encima todo. Hay que tenerle respeto, evidentemente, y enfrentar al neofascismo, pero tampoco dejarse chantajear por este y por la derecha que a su vez lo utiliza. Muchas gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . que la jerarquía de los objetivos es muy importante y debería ser un aprendizaje sobre cómo se va a pasar el exterio del parágono cuando se trata de una crisis en una ciudad. Con respecto al tema de la social democracia, creo que aquí hay un gran problema. Y para ser honesto, la Galicia para mí es una gran apagotación. Porque aquí es una cidad que tenía un más social democrático, pero no se trataba de la forma de la que se trata. Y en general, la social democracia tiene un problema en la UNE. Porque no tiene que darse un gran apagotación. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí la socialista y la economía y el laicismo que perdió la España con el Papandreou en la década del 80, los que hicieron algunas cambios en el nivel social y político, no se preocupan, pero en el tema de la economía y el cómo se desarrollaron las escuelas de la ONU, y cómo se aumentó el Estado. Por lo tanto, el SIRISA, que es la primera parte de esta vez, y se despega de las mnemonias y las tróicas, no tiene propiedades para hacer. Esto es un gran problema de la izquierda en este momento, lo que no sé cómo se puede hacer. Hay una exposición de ideas en la que hay un margen también para la controversia. Yo creo que nos hemos escuchado con respeto. Yo he intentado aportar alguna espuela al debate, algún estímulo para las preguntas que he escuchado y he escuchado las intervenciones con el mismo respeto que ustedes a mí. Se lo agradezco enormemente. Algunas de las cosas que he escuchado las comparto, otras solo parcialmente y en otras estoy en desacuerdo. Pero para eso estamos. Por lo tanto, agradecimiento y reconocimiento de la utilidad de este encuentro. Voy a intentar utilizar un turno de cierre más apretado, pero al mismo tiempo satisfaciendo las cuestiones que me han sido dirigidas de manera personal y directa. Miguel Ángel de la Rey Juan Carlos hacía una reflexión sobre la corrupción. Déjame decirte, Miguel Ángel, que la corrupción es un mal absoluto y tiene que ser combatida implacablemente y en todos los frentes. En todos los frentes. Un reciente informe de la comisaria Malmström, que responde ante la comisión que yo presido, la comisión parlamentaria que yo presido en el Parlamento Europeo, Justicia e Interior, pone de manifiesto que la corrupción no solamente es un problema paneuropeo, sino que ha crecido enormemente a rebufo de la crisis. Y pone de manifiesto que hay corrupción en Alemania y hay corrupción en los países nórdicos. Podrá ser una cuestión de grado, pero en todo caso no desdibuja el mal radical que debe ser combatido. Lo único que quiero aportar a tu reflexión es que en el combate contra la corrupción hay instrumentos convencionales. El derecho penal, la eficiencia del sistema judicial, los controles preventivos, la transparencia, pero hay instrumentos que sí están en manos del conjunto de la sociedad y que en España no podemos subestimar. Yo quiero decir que nada me produce tanta desazón si es que no repulsión directa, como comprobar que muchas veces en España no se ha producido castigo electoral a los corruptos. ¿Por qué hay un electorado que no castiga a la corrupción? Lo hay. Indiferente a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, ostensible de sus gobernantes. Por eso yo apelo siempre a la responsabilidad social en el combate contra la corrupción. Al combate contra la corrupción. También con el voto. También con el voto. Porque yo creo que en España hemos tenido unas cuantas experiencias de corrupción desorejada y contrastada. De gobernantes y siglas que sin embargo no reciben castigo en las urnas. Allí donde se ha producido la corrupción. No estoy hablando genéricamente. Allí donde se ha producido la corrupción. Les podría poner ejemplos, pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Lo importante, por tanto, es que sepamos que es una batalla permanente, es una batalla permanentemente abierta y que requiere también una cultura contra la corrupción. Pero lo que intentaba poner de manifiesto es que no es verdad que podamos estigmatizar a un pueblo entero como más corrupto que otro pueblo. Y no es verdad que los problemas que hemos padecido en España a propósito de este manejo de la crisis tengan que ver con nuestros pecados originarios. Que los tenemos que expiar con una penitencia que parezca infinita. A los ojos de quienes nos lo imponen. ¿Por qué? Porque el planteamiento es equivocado. Claro que la corrupción debe ser combatida. Pero no se puede, como todo análisis a los problemas específicos que pueda estar padeciendo la sociedad española, decir que la sociedad española se merece los problemas que tiene porque es una sociedad corrupta. Es un análisis que no puedo aceptar. La corrupción tiene que ser combatida. Pero detrás de esa estigmatización hay ideología y hay un recetario profundamente antisocial y muy abyecto y desigualitario que pretende imponer desde fuera un castigo y que además lo tengamos por merecido. Que bajemos la cabeza. No, no, no. Este es un planteamiento profundamente equivocado. Es la reflexión que intentaba aportar. Por lo demás, insisto, la corrupción me parece un problema de primera magnitud y apelo a la responsabilidad social en el combate contra la corrupción. Muchas veces descuidada, muchas veces descuidada. Si yo tengo que decir, lo tengo absolutamente claro, es una experiencia, es decir, es empíricamente un dato contrastado que en España hay un mapa, un espectro asimétrico de respuesta a la corrupción. Hay una parte del electorado que reacciona contundentemente contra la corrupción y hay otra parte del electorado, la tengo perfectamente identificada, si quieren hablamos de ello, que no castiga la corrupción. Hay una parte del electorado que no castiga la corrupción de los suyos. Bueno, ya va siendo hora de que pongamos también esto de manifiesto. Bueno, ha habido una reflexión de mayor alcance sobre, también proveniente de la Rey Juan Carlos, sobre, no, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre cómo poder activar socialmente una respuesta ante la brutalidad de esta crisis. Y creo que la política tiene que emplearse a fondo en la comunicación de lo que pasa. Como espacio público, todos tenemos que ser parte de esta discusión, de esta conversación. Y la conversación está abierta. Pero la conversación es política. Por lo tanto, enlazo con las reflexiones que he escuchado, que han puesto de manifiesto, varias reflexiones del colectivo de vecinos, varias reflexiones que ponen de manifiesto la curva rampante de la antipolítica. Y la antipolítica no es la respuesta. Escuché una reflexión de un estudiante, Miguel Ángel, creo que se llamaba, no, sí, sí, Carlos, Carlos, de la Complutense, acerca de los malos políticos en el origen de esta crisis. No lo comparto. Por supuesto que hay malos políticos. Por supuesto que hay malos políticos. Y por supuesto que hay políticos malos gestores o incompetentes. Pero el origen de la crisis ha sido precisamente el defecto de la política. Ha sido la renuncia de la política en brindar a los poderes que existen que no se presentan a las elecciones. A los poderes que no dan la cara. Que no responden ante los ciudadanos. Que actúan sin ninguna transparencia y sin ninguna responsabilidad ni de acción de cuentas. Y esos poderes existen también. Y créeme, esos poderes vienen propalando desde hace tiempo de manera huracanada el viento de la antipolítica. Y vienen convenciendo a la gente de que el problema está en la política. Perdona, pero no, la respuesta está en la política. Y si me apuran, en otra política, desde luego. A los que me vienen con el cuento de la antipolítica les digo, oye, elijan, elijan, elijan. Busquen donde sea. Encuentren a un político. Encuentren a un justo en Sodoma y Gomorra. Encuentren a un político en el que confiar. Pero alguno habrá, coño. Alguno habrá en el que confiar. Ahora, la respuesta no puede ser la antipolítica. Porque eso es hacerle el juego a los poderes que nos han traído hasta aquí y que no se presentan a las elecciones. Y no dan la cara. Y esos poderes necesitan ser embridados desde la política democráticamente legitimada. Y no te estoy hablando en abstracto. Cuando hablamos de los mercados, ¿de qué hablamos? De un pequeño circuito de grandes inversores que pueden manejar de manera vertiginosa cifras mareantes que se llevan por delante en un movimiento especulativo centenares de miles de puestos de trabajo que tienen cara y ojos. Tu padre, Carlos, a lo mejor. O mi hermano. Que son despedazados sin piedad por un movimiento especulativo que arruina empresas, les retira el crédito, les yugula la financiación y despiden miles de puestos de trabajo. Y lo hacen personas que no se presentan a las elecciones. No han sido malos políticos. Han sido personas que no han dejado ni un solo momento a lo largo de la crisis de comer y cenar en los mejores restaurantes de Madrid. No han dejado ni un solo momento en lo peor de la crisis de llevar corbatas estupendas. Corbatas estupendas. Que pueden costar lo que cuesta tres meses de salario de un joven de 27 años al que se da la primera oportunidad con un sueldo de miseria y explotado 12 horas al día. Una sola corbata cuesta el salario de un joven tres meses. Eso es real. Y eso no han sido los malos políticos. Hay muchos poderosos que no se presentan a las elecciones y que mantienen permanentemente funcionando una maquinaria de propaganda antipolítica para impedir que la política pueda embridar esa situación y responder ante esa situación y que disuade sobre todo de votar a los que podrían votando evitar esa situación. Esa correlación de fuerzas que debe ser combatida políticamente. Políticamente. No necesito decir que todos hemos leído editoriales que hablan mal de la política y de los políticos. Editoriales cocinadas o cocinados en medios de comunicación en los cuales hay una descomunal desigualdad retributiva donde hay mejor directores que cobran millones de euros y una plantilla de periodistas explotados que cobran 400 euros pero eso sí el editorial es antipolítico porque la culpa de lo que está pasando la tienen los políticos y lo que está pasando en tu empresa y la explotación que eso supone eso también tiene la culpa de los políticos o es que hay otros poderes que no responden ante la política y que quieren condicionar a la política. Lo que necesito decir es que esta política que nos ha sido impuesta ha venido acompañando de un relato antipolítico y ese relato antipolítico lo combato fieramente porque la respuesta está en la política sin duda en otra política pero la respuesta tiene que pasar por la política y por la recuperación de la política pero insisto en que todo esto requiere una mejor comunicación claro que sí y no es fácil porque la cuesta está muy empinada el parlamento europeo es un buen ejemplo escuchar las caricaturas sobre el parlamento europeo parlamento europeo cementerio de elefantes parlamento europeo retiro jubiladero nada que ver con la realidad el parlamento europeo es un parlamento a ver si nos enteramos elegirla sobre los derechos fundamentales hoy hemos aprobado un reglamento de protección de datos que es una ley europea directamente vinculante que en España desplaza una ley orgánica de desarrollo de derechos fundamentales de los ciudadanos es un parlamento que elegirla penalmente es un parlamento que impone sanciones mínimas y tipifica penalmente lo que es corrupción lo que es blanqueo de dinero lo que es tráfico de influencia lo que es tráfico ilícito de personas lo que es explotación de personas lo que es tráfico de órganos lo que es tráfico de drogas lo elegirla al parlamento europeo por ejemplo el parlamento europeo no responde a esa caricatura y se pone a esa caricatura está muy extendida y no es fácil combatirla con un esfuerzo individual yo me puedo comunicar con ustedes aquí le puedo echar más o menos energía pero soy consciente de que esos estereotipos están muy instalados en la sociedad pero esos estereotipos impiden una movilización que es necesaria para corregir precisamente esa política en la que el parlamento europeo es más decisivo que nunca el parlamento europeo que sale de lisboa es el parlamento más poderoso de la historia de la unión europea y el más poderoso de europa a ver si nos enteramos que es el parlamento que legisla sobre el marco financiero plurianual que se traduce en techos de gasto a los 28 estados miembros es el que le dice a los estados miembros lo que pueden gastar porque tiene que estar dentro de los parámetros de convergencia fijados en el marco financiero plurianual por eso nos va muchísimo en ello nos va muchísimo en ello claro que es un parlamento complejo no hay que asustarse si la cámara de los comunes británica tiene 650 miembros ¿por qué no va a tener 700 el parlamento europeo que representa 500 millones de ciudadanos? pero alguien tiene que representar a 500 millones de ciudadanos europeos y ese es el parlamento europeo por lo tanto créanme soy consciente de que esa caricatura antipolítica de esa disuasión de la política los representantes del colectivo de vecinos lo decían muy gráficamente los jóvenes pasan de política no quieren moverse pero claro todo esto redunda en el empeoramiento de los males que padecen jóvenes que tienen dificultades de inserción laboral que están padeciendo injusticias tremendas que van a ser explotados 12 horas por salarios de miseria de 400 euros sin una garantía de salario mínimo interprofesional que ha crecido durante unos años hasta el 30% interanual pero que ahora está no solamente estancado sino derrumbado como consecuencia de la reforma laboral que ha sido una auténtica desgracia la reforma laboral una auténtica desgracia un desapoderamiento total de los trabajadores de los sindicatos ante el poder omnímodo de empresarios que han decidido utilizar al máximo esas herramientas para mantener lo que quiera que sea su tasa de beneficios pero debilitando como nunca a los trabajadores pues todo eso pasa por recuperar el sentido de que la política importa y que tenemos que intervenir en ella porque esos jóvenes que están padeciendo todas esas injusticias y dicen paso de la política pues solo redundarán en el mal que les pasa por encima alguien estará haciendo política y alguien estará haciendo una política que no les gusta y que les está debilitando y les está empeorando las condiciones de vida alguien la hará por ellos pienso que por tanto la conciencia de que hay que actuar y hacerlo con un determinado sentido en una determinada orientación es fundamental pero todo esto en relación con los partidos populistas el desconocimiento y la antipolítica el cestisismo que ha dado lugar ya no a cestisismo sino directamente a eurofobia pero no quería dejar desatendida la interpelación seguro que este es un foro plural y por tanto he intentado lo han visto no señalar políticamente un partido contra otro no ha hablado yo soy socialista pero no ha hablado directamente de las responsabilidades del partido popular pero ha habido algunas preguntas que si han interpelado a la autocrítica de la socialdemocracia créanme solo consumiré un minuto en decirlo la socialdemocracia lleva mucho tiempo haciendo esa autocrítica de manera sañuda lleva mucho tiempo reflexionando sobre los errores cometidos por connivencia por omisión por imprevisión en el establecimiento de esta hegemonía del pensamiento conservador que se ha llamado neoliberal del paradigma neoliberal y de la narrativa neoliberal la socialdemocracia en Europa lleva tiempo reflexionando yo he sido parte de ese debate y la socialdemocracia ha hecho deberes ha establecido una estrategia alternativa para salir de la crisis con un nuevo impulso al crecimiento con una restauración de la progresividad fiscal y un relanzamiento del modelo social europeo una corrección de las desigualdades con políticas activas de compromiso con la cohesión y con la igualdad de oportunidades y de derechos la socialdemocracia ha hecho deberes lo que no quiere decir insisto en que no haya autocrítica ha mencionado incluso algunos episodios que tienen que ver con la última etapa de gobierno socialista en España el partido socialista ha hecho una autocrítica muy explícita muy explícita algún episodio concreto que has mencionado ha sido objeto de una autocrítica absolutamente severa y explícita dentro del partido socialista el partido socialista reconoce errores en la gestión de la crisis pero en todo caso solo déjenme encuadrar la coordenada es completamente cierto que cuando los gobiernos socialistas europeos aplican la política de austeridad lo hacen porque han sido minorizados de una manera aplastante por una hegemonía conservadora sin precedentes en la historia de la Unión los años dorados de la construcción europea fueron años de equilibrio entre la familia democristiana comprometida socialmente y la familia socialdemócrata ahora la situación está completamente descompensada durante la crisis han pasado dos cosas en primer lugar hay una nueva derecha europea completamente desvinculada de los compromisos y de los pactos sociales que sucedieron a la segunda guerra mundial que ya no es democristiana que es directamente liberal y se ha desvinculado por completo del miedo a la insurrección proletaria del miedo al muro de Berlín del miedo a la Europa del Este ya dicen no la clase obrera han decretado ellos ha dejado de existir no es verdad los obreros siguen existiendo lo que sucede es que la derecha les ha perdido completamente el miedo completamente el miedo esa nueva derecha europea muy desvinculada de compromisos sociales y en segundo lugar la izquierda ha sido muy minorizada pongo el ejemplo dramático es decir cuando en mayo del 2010 se produce ese giro copernicano del aplastamiento de la austeridad recesiva y destructiva todo el mundo lo recuerda lo que significó en España había tres primeros ministros que gobernaban con gobiernos monocolores socialistas en Europa Sócrates Zapatero y Papandreu y a los tres se les impusieron unas políticas que les indispusieron fatalmente contra sus electorados a los tres y efectivamente a la primera vuelta de la esquina los tres perecieron en combate nadie se asombra ¿verdad? ¿cómo no iba a pasar si les impusieron una política que era inaceptable para su electorado y lo sabíamos pero estoy explicando la correlación de fuerzas una abrumadora mayoría de gobiernos conservadores impuso una política podemos pensar que fue un error no haberla resistido podemos pensar que fue un error no haber muerto en combate antes que al día siguiente podemos pensar que fue un error no haber convocado elecciones al día siguiente podemos convocar que fue un error que ni siquiera se dieran la mano intentando una alternativa y a los tres socialistas vamos a salir diciendo esto es inaceptable a lo mejor fue un error pero en todo caso la coordenada es la imposición de una política profundamente antisocial y profundamente abyecta y de clara mayoría conservadora esta es la verdad y por tanto claro que hace falta corregir el tiro y hace falta que la autocrítica socialdemócrata devenga en una nueva política con una nueva inspiración y finalmente una reflexión sobre sobre el euro la ha respondido muy bien el profesor Anastasakis pero no puedo dejar de decir no puedo dejar de decir que el euro es una realidad y una vez que tenemos una moneda única la hipótesis contrafactual de cómo estaríamos si nos saliéramos del euro no se puede manejar con ninguna frivolidad porque tenemos que saber una nueva moneda una nueva moneda y una nueva paridad con las demás monedas europeas y eso significa que al día siguiente los mismos mercados financieros que nos han tenido arrodillados imponiéndonos condiciones leoninas para prestarnos dinero se ensañarían con nosotros hasta empobrecernos que no nos reconocería ni la madre que nos parió lo cierto es que estamos en el euro y por tanto lo que tenemos que hacer no solamente rescatar el euro como se ha dicho tantas veces sino fortalecer al euro con una política económica además de la monetaria que se ha encomendado al banco central y corregir los defectos congénitos con que nació el euro el banco central tiene que ser cambiado y hay que tener control democrático del banco central y hay que hacer que el banco central responda ante el parlamento europeo y hay que hacer que sus actas las actas de sus reuniones y sus deliberaciones se publiquen y sean susceptibles de crítica pública y por supuesto que hay que vincular la política económica a la moneda y hay que corregir las desigualdades lo que se han denominado los shocks asimétricos dentro del euro porque es verdad claro que sí que el euro ha beneficiado más a unos que a otros y eso hay que corregirlo con políticas sociales correctores de desigualdades es muchísima la tarea que hay que hacer pero hay que hacerla hay que hacerla una vez que tenemos la unión europea y una vez que tenemos el euro no podemos disolverlo sin más hay que hacerlo y tenemos que hacerlo además de una manera solidaria y termino solidaria y cohesiva los llamados mercados que son inversores especulativos que estuvieron en el origen de la crisis y han ganado con ella los llamados mercados se han beneficiado precisamente de la ausencia de solidaridad intraeuropea en el manejo del euro en la medida en que cada país que tiene euro se endeuda individualizadamente se han ensañado con nosotros y sobre todo se han ensañado con los débiles la mutualización de la deuda y la defensa de la deuda con un tesoro común europeo con una agencia europea de deuda y con un mecanismo solidario de gestión de la deuda de la ahora llamada deuda soberana nos haría fuertes frente a los mercados en lugar de vulnerables como hemos sido en el manejo de esta crisis ha sido realmente espantoso lo que hemos pasado como se han ensañado con nosotros porque han olido la sangre y han sentido nuestro miedo y como los tiburones se excitan con el miedo se dan cuenta y se han enriquecido con nuestro pánico eso no nos puede volver a pasar la solución no está insisto en salir de Europa ni en regresar a la peseta está en reconducir en reorientar a Europa en relanzarla en cambiar esta Europa cambiar la política europea y por supuesto llenar de un sentido social además de económico lo que fue la unión monetaria porque la unión monetaria no basta ni el euro es Europa se falta de nuevo restaurar esa vocación cohesiva solidaria y de prosperidad sostenible que escribió las mejores páginas de la construcción europea gracias muy bien pues muchas gracias a los dos ponentes espero que hayan estado a gusto entre nosotros y recordarles a todos que mañana a las nueve y media tenemos la mesa ciudadanía europea participación democracia y cohesión social muchas gracias gracias